...con Alan Zurita. Alan, good morning. Nacho, muy buena mañana, buena mañana para todo el equipo, sede de la Unión Industrial Argentina en este día de la industria aquí en el país. Nosotros ubicados en la Avenida de Mayo, casi cruce con la Avenida Nueva de Julio. ¿Por qué razón? El presidente Javier Milei va a estar aquí en instantes. En realidad, su discurso está programado para que ocurra entre las 12 y 12 y media del mediodía, pero no va a ser el único hombre del Poder Ejecutivo que esté aquí presente. Va a estar también el jefe de gabinete, Guillermo Franco, es la titular de la FIP, Florencia Mirraji, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, entre otros funcionarios. ¿Qué es lo que se espera del discurso del líder del Poder Ejecutivo? Entre otras cosas, que hable, sí, de lo que tiene que ver con el RIGI, de lo que tiene que ver con la quita parcial del impuesto país. Recordamos que a partir de hoy pasará a 7,5%. También se espera algún tipo de definición sobre lo que va a suceder en las próximas horas también con la visita de Guillermo Franco a diputados. Quizá no haga referencia a ello, pero bueno, todo esto forma parte de una intensa agenda que tiene el presidente ya desde el viernes pasado. Vamos a recordar que se reunió con bloques de legisladores dialoguistas. Hoy esta actividad, el miércoles, va a estar en Saavedra, hablando también con el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, visitando las oficinas en la parte norte de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, por supuesto, por parte de los industriales, es esperada la palabra de Milay, porque además de lo que dijimos, de lo que puede llegar a hablar también, ¿qué es lo que va a suceder con respecto a la actividad? Sí, hay que hacer referencia a este 19,5% de reducción de la actividad del mes de junio, comparado con el año pasado. Y el sector ve que hay recuperación, si bien en algunas actividades sí, en otras no, con lo cual no consideran que suceda esto de forma homogénea, como lo desearían que suceda por estos tiempos. Lo real, la visita del presidente Javier Milay, en instantes aquí en la sede de la Unión Industrial Argentina, Nacho. Alan, ¿están dando algo? ¿Algún vasito de agua, un cafecito, una media luna, un churro, un bizcochito? Es lo que estamos esperando, es inminente también eso, me parece que una vez que pasen los funcionarios por aquí y den notas, esperemos que pase, de allí nos invitarán, calcula un refrigerio y posteriormente escucharemos las palabras del presidente en su discurso. Escuchame, Alan, por último, ¿el edificio está bueno? Sí. ¿El edificio está bueno? ¿Qué hay? ¿Es cúpula, es techo? ¿Qué hay arriba? Arriba tuyo, ¿qué hay? Sí, mostrar... Techo, techo. La realidad es que no conozco mucho el edificio, estamos... Exactamente. Ah, no es que hay algo arquitectónico. Sí, el presidente va a entrar... No es que hay algo arquitectónico que esté bueno. No, no, no. Ah, ok, ok. El país. No, 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 que yo sepa, no, por lo menos. Tiene dos entradas este edificio, una por la Avenida de Mayo, otra por la Avenida Rivadavia, que es por donde calculamos que va a ser su ingreso el presidente y no creo que hable aquí con la prensa presente, sí a los funcionarios nos dijeron que iban a entrar por aquí, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Cuadros, hay cuadros. Cuadros políticos. No, va, por lo menos acá a simple vista no... No hay nada. Todo bien. Es pelado, una sala pelada, está ese banner y no hay más nada. Es muy... Exactamente, austeridad pura, no hay, uno piensa por ahí, bueno, hacer Unión Industrial Argentina, no, no, muy tranquilo, un patio sin techo, creo, y un lugar luego allí para nosotros, para poder escuchar el discurso del presidente, aquí una entrada de acceso, unas escaleras, la recepción, la acreditación a prensa y hasta allí llegamos. Gracias, Alan, queríamos conocer un poquitito más de donde estabas, no dejarte tan solo, queríamos la parte humana, ¿me entendés? Ya la parte informativa le habías dicho, queríamos la parte humana. Me siento más contenido ahora, Nacho. Claro, por supuesto, gracias. Por favor, hablá bien de mí, gracias, Alan, abrazo enorme. En un ratito volvemos a tomar contacto contigo. 20 minutos para la...